Ave María Purísima, sin pecado concebida Queridos hermanos, damos inicio a este momento de oración con Chiquitunga El tema de hoy, en este noveno día, Jesús e Eucaristía, mi fuerza Si no fuera por este pan, ese pan de vida, no sé lo que hubiera sido de mí Chiquitunga Oración inicial, invocamos la presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén Padre bueno, yo sé que me amas, yo creo que estás presente en todo lugar Que estás aquí dentro de mí, en medio de mi corazón Viendo y acogiendo lo más profundo de mi ser Me presento ante ti con toda la humildad que soy capaz Desde mi propia verdad Te pido la gracia del encuentro contigo en este rato de oración Enséñame a orar para conocerme y conocerte Para hacerte siempre conocer y amar Amén 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 Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él le entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera más tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reverente Tanto amó Dios al mundo Que a su único Hijo Él le entregó Para que todo aquel Que crea en Él No muera más tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo Es el pan de vida bajado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana Su sangre me sana Y sacia mi alma Está vivo Está presente Mi Dios es real Y yo le adoro Reverente Reverente Vivo 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 Jesús está 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 vivo Su sangre me sana, quizás cambia de paz Está vivo, está presente Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Testimonio de vida de Chiquitunga Su primera comunión El 8 de diciembre de 1937 en la parroquia catedral de Villarrica, rebosante de luces y flores, mientras el coro de niñas cantaba el Oh Santo al altar, Chiquitunga comulgó por primera vez Años más tarde escribió al respecto en el forro de la libreta de asistencia de las niñas a su catequesis lo siguiente Nunca se borrará de mi mente el recuerdo del día más feliz de mi vida, el día de la primera unión con mi Dios y el punto de donde parte mi resolución de ser cada día más buena y mejor Acudía todos los días a la catedral a la misa de las 4 de la madrugada, para luego no aparecer por su casa hasta el mediodía, atestigua a una de sus hermanas Su madre le escondía a veces la llave para que no saliese, y su padre le exigía que tomase su desayuno Pero para todo encontraba solución el amor eucarístico de la muchacha La llave no tardaba en aparecer, el desayuno era incluso más fácil de resolver Una taza, unas miguitas de pan y unas gotitas de café y leche que ensucias en la taza y el desayuno quedaba hecho Más tarde escribiría con frecuencia porque lo había experimentado ¿Qué sería de mí sin la fuerza de ese alimento? Reflexión, ¿qué otros significados surgen en mi interior? ¿Encuentro alguna relación semejante a la experiencia de Chiquitunga en mi vida? Hago un momento de silencio y hablo con Jesús Ábreme Jesús Ábreme Jesús la puerta Que no entiendo estoy ahora tú No me escuchas que no sales O dormido estás a caso Ábreme Jesús que es tarde Y he salido así con el amor De entremedio del barullo He querido estar con vos Ábreme, ábrete luego La puertita del sagrario Aun si duermes y descansas Para yo bailar tus sueños Así, mi amor, y ahora Aunque duermes no me hablas Ya me importa que mirando Estoy tu rostro y me basta Duerme así, Jesús, del alma Mientras yo verlo tu sueño Cuán cansado está tu rostro Y tu cuerpo enjumecido Y pensar, amado mío Que también en esas sueñas De cansancio y de fatiga Están mis faltas y abandonos Más por eso en esta hora Que es la hora de mi huella Aunque solo sea una hora Quiero reparar mis faltas Amén, Jesús, la puerta La puertita del sagrario Y verás junto a tu lado Mientras duermes y descansas Que aquí junto a la Virgen Nuestro amor te cuidará Que aquí junto a la Virgen Nuestro amor te cuidará Luego de escuchar esta bella melodía Pasada en una poesía Escrita por Chiquitunga Al Santísimo Sacramento del altar Hacemos nuestra petición Cada día estamos más cerca Del 28 de abril Pidamos confiadamente Que sea una fiesta Para todo el pueblo paraguayo Aumenta en nosotros, Señor El fuego de tu amor Y de tu eterna caridad Amén Oración final Señor, hoy nos alegramos Porque Chiquitunga entregó su vida Solo por amor Bajo el amparo de la Virgen del Carmen Como un blanco lirio Entregó su amor Te pedimos que aprendamos De su ofrenda diaria De su silencio orante Que nos eleva hasta Dios Que como ella tengamos Un corazón de fuego Que nos estalle de amor Ayúdanos como Chiquitunga A recorrer un sendero de luz Y alegría Siguiendo al Maestro Que la cautivó En este día Con Chiquitunga Te decimos Todo te ofrezco Señor Amén De esta manera Concluimos nuestro momento orante Con Chiquitunga Pidiendo al Señor Por el fin de esta pandemia Por nuestro país Por todas las familias Y especialmente Por todos los enfermos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén 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 Gracias por ver el video.